El futuro de Cristiano Ronaldo sigue estando en el aire. El Manchester United arrancó la pretemporada con equipo completo este pasado lunes, pero con la novedad de la ausencia de Cristiano quien tiene permiso por cuestiones personales. Ya estamos viernes, 5 días de entrenamiento con equipo completo, pero Cristiano sigue sin aparecer en la ciudad deportiva del Manchester United. Al parecer las cuestiones familiares del uso serían concretar de una vez por todas su salida del Manchester United. Mientras Cristiano sigue ausente, el United ha lanzado su nueva equipación para la temporada, se recibe el protagonista. A pesar de los rumores de una salida, el United ha lanzado su campaña con la imagen de Cristiano. Pero a pesar de este movimiento del Manchester, desde Inglaterra apuntan al Chelsea como el mejor posicionado para fichar de una vez por todas a Cristiano. Peter O'Rourke, periodista especializado en el mercado, asegura que los londinenses preparan ya una oferta de 14 millones de libras esterlinas por Cristiano, es decir 15.5 millones de euros. Asimismo, UL Sport desvela que el United estaría dispuesto a vender esta vez a Cristiano y que contaría con el aval del mismo técnico Eric Ten Hag. Dicho esto, queda claro que el futuro de Cristiano está más cerca de aclararse y cada vez más lejos de Old Trafford. Y hablando de futuros claros, Ángel Di María ya está en Italia y ha pasado la revisión médica con la Juventus. El argentino ha causado sensación en los aficionados que le pedían fotos y autógrafos al Fideo que inicia una nueva etapa en el equipo más ganador de Italia. Pero Di María no será el único que se va a incorporar a la Juve, Pogba también se unirá a su ex equipo. El francés terminó contrato con el United y ahora mismo está rumbo a Italia para concretar su regreso al Calcio. La Juve se ha reforzado de gran manera con jugadores que sin duda le aportarán experiencia y liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!